Bienvenidos al flamazo decembrino de Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet. Conoce a los colaboradores. Bendiciones a todos los oyentes de la radio KNB, de la escritora, poeta y gestora cultural Katia N. Varillas. Quería dejar un saludo especial para ella y todos ustedes. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, soy de Buenos Aires y vivo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Escribo desde 2012 en forma pública y siempre lo hice desde niña en mi entorno familiar. A través de mi incursión en las redes sociales me vinculé con grupos poéticos en los cuales iba publicando mi inspiración y a través de ellos conocí mucha gente con la cual trabamos hermosas amistades que van más allá de la parte virtual. Gracias a la poesía hice viajes que ni pensaba que iba a hacer y conocí lugares preciosos, hermosos y gente maravillosa e inolvidable. Participé en varias antologías de distintas editoriales de Uruguay, Argentina, España. Sigo vinculándome con todos los grupos, participo publicando mis escritos y en algunos casos en que tienen radio, colaboro poniéndole voz a letras de poetas nuevos y también clásicos. Realicé y colaboré en forma activa en programas de radio en años anteriores. Actualmente hago la conducción del programa de reseñas, Cápsulas Culturales, por KNB. Gracias a la generosidad de la señora Katia Varillas, que me permite desarrollarlo en un espacio dentro de su radio. Muchas gracias querida Katia Varillas, que Dios te colme de muchas bendiciones en tu vida personal y literaria. Y siempre esté guiando tus pasos hacia donde vayas y en cada tarea que emprendas. Un abrazo muy afectuoso. Quiero mandar un saludo muy grande para todos en estas fechas que son muy especiales. Deseando que terminen muy bien este año y las mayores bendiciones para ustedes en el año que va a comenzar. Que todos sus deseos se cumplan. Y para el mundo especialmente deseo que llegue por fin ese día en que se instaure la paz. Que es la única manera posible y racional de seguir viviendo. Espero que continuemos leyéndonos, escuchándonos a través de los grupos poéticos o de la radio. Que nunca se guarde esa pluma. Que la llevamos todos los que escribimos porque es un don que nos es dado desde el cielo. Que cada poeta saque todo lo que tiene dentro de su alma y su corazón. Y que haga viva la poesía. Les voy a dejar un escrito que hice en el año 2019 para estas fechas. El corazón no envejece. Pasan los años y me sigue encantando el espíritu navideño. Lo llevo en el corazón. Que es el único que no envejece. Porque sus sentimientos permanecen intactos. Vivos hasta el fin. Amo las navidades. Aunque ya no tenga prácticamente a nadie de todos los que la compartían conmigo hace algunos años. Siempre me gustó. Por esa magia, esa ilusión que cría en los niños y en los mayores. Las pasé de todas las formas y colores. Sin nada y también rodeada de cosas bellas. Pasé un año brindando en la estación de trenes con gente que no tenía nada ni techo. Y con una señora que besaba una foto de su hijo muerto. Y le ponía con sus dedos unas gotas de su copa para sentirlo presente entre sus lágrimas. Ellos sin tener nada compartieron con mi madre y conmigo una copa y un pedazo de pan dulce. Habíamos llegado allí después de un episodio en casa de familiares que no viene al caso. De allí nos retiramos. Quedando luego detenidas en el viaje antes de las 12 de la noche en la estación de retiro de Capital Federal. Porque todos los transportes públicos hacen un alto para que el personal pueda festejar ese momento. Allí la gente compartió como debía ser. Ese es el espíritu navideño de hermandad, de solidaridad. Tengas o no tengas nada, ese es el mensaje de Dios en la tierra. Perdón por haberles contado un poco este episodio de mi vida que jamás pude olvidar. Pero que dejó un mensaje de que lo bueno es siempre compartir. Por eso valoro a los que comparten conmigo ese momento tan especial y sagrado para los que creemos que Dios un día vino y fue luz entre nosotros. Gracias Señor por todo. Porque lo que me brindas me enseña a darle el lugar que merece a cada cosa. Amén. Escrito el 26 de diciembre de 2019 Derechos Reservados, Deutora Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina Felicidades para todos. Gracias. 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 Gracias.